No solo la decimocuarta generación de procesadores tuvo muy pocos cambios con respecto a su anterior generación, sino que inclusive aquellas placas base que dieron salida de la mano de estas nuevas CPUs también tuvieron en su mayoría los mismos efectos, modelos que entre comillas fueron renovados, pero donde los avances estuvieron en lo más básico como para sacar tales renovaciones, y sin ser ni siquiera el problema central, ya que su costo en realidad fue el mayor inconveniente en estas opciones. Pero aquello cae bajo la generalización, y precisamente ante esto, hoy veremos una alternativa que podría convertirse en una buena opción entre los topes de gama, a través de la nueva Z790 Ace Match, perteneciente a una línea de modelos que precisamente se destacarían entre la gama más alta de MSI, pero entre las que mejores ajustes de costo nos podrían proporcionar. Y a través de este video estaremos analizando la misma, para descubrir así que tan buena opción sería esta a partir de cada una de las características aportadas, y aquellas ventajas y desventajas que se vendrían de su mano ante una construcción. Pero eso sí, antes de todo, recuerda pasarte por el enlace a la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta plaga base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales Y es que empezando con este apartado de características, en este caso como sería evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z790 y el socket LGA1700, que nos estaría guiando con ello soporte a procesadores Intel dentro de la 14ª, 13ª y 12ª generación, lo cual incluye a su vez la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, y ante lo cual, en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que tan solo sea una versión para memorias de tipo DDR5, en un máximo de 192 GB, y lo que a su vez nos daría un máximo por módulo de 48 GB. Contra la frecuencia en cuestión, se limitaría la misma hacia los 4800 megatransfer, sin ningún tipo de modificaciones, y este sin modificaciones, a su vez, lo debes tener presente, ya que se cuenta con el soporte en perfiles XMP, con los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 7800 megatransfer. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicionales, encontraremos 5 M.2, los cuales mantendrían soporte en PCI Express 5.0 para la mayoría de sus conexiones, exceptuando el cuarto M.2 dentro de estos, que tendría soporte en PCI Express 5.0. Además de que los M.2, 3 y 5 tendrían soporte también para SATA. En relación a su formato, el primer y quinto M.2 sería compatible con tarjetas de formato desde el 22110 hasta el 2260, mientras que el segundo y tercer M.2 tendrían compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2280 hasta el 2260, y finalmente el cuarto M.2 mantendría compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2280. Contra sus puertos de expansión, se nos van a presentar 3 PCI Express con formato X16. Las dos conexiones principales dentro de estas tendrían soporte en PCI Express 5.0, pero tan solo la principal dentro de las mismas podría correr en esas 16 líneas disponibles, mientras que la segunda conexión en realidad compartiría líneas con ese PCI Express principal, y de esa manera tan solo podría correr por 8.0. Finalmente el tercer PCI Express tendría soporte en PCI Express 4.0 y correría por 4.0. Cada una de esas características se verían acompañadas junto al code de audio ALC4082, y se complementaría con el DAC IS9280AQ. Así como en conjunto, también tendríamos una conectividad inalámbrica a partir de la tarjeta de Qualcomm QCNC-M865, que nos daría con ello el paso ante Wi-Fi 7 como Bluetooth 5.4. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar dos conexiones para bombas de agua, cinco conexiones para ventiladores externos, una conexión para el control de flujo de agua, dos conexiones para sensores de temperatura, tres conexiones de tipo ARQB de segunda generación, una conexión de tipo ARQB, una conexión TPN, cuatro USB 2.0, dos USB 3.2 de primera generación tipo A, dos encabezados USB 3.2 de segunda generación por dos tipo C, una conexión híbrida que puede ser utilizada tanto para conexiones de tipo ARQB como ventiladores externos, y adicional a ello encontraríamos distintas utilidades, como IC-Bootlet o Digi-Bootlet, además de puntos de medición de voltaje. Así como también, para el lado de las conexiones externas se nos presentarían, dos conexiones ACRJ45 de 2.5Gb, dos conexiones en USB de tipo C con Thunderbolt 4, ocho USB 3.2 de segunda generación, siete de tipo A más uno de tipo C, dos Mini DisplayPort, una conexión para audio óptico, cinco conectores de tipo Jack, y adicional a ello encontraríamos utilidades como ClearSignModButton, FlashBusButton y SmartButton. Ya por último nos encontraríamos con un VRM que va a contar con un total de 27 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo Extendent ATX, desde la cual se añadiría una de las opciones más completas dentro de esta gama, suministrando desde uno de los mejores VRMs en el mercado, hasta una conectividad que no se descuidaría en ningún sentido, desde la combinación en una buena cantidad de M.2, hasta el soporte en PCI Express 5.0 dentro de una de esas conexiones, hasta pasar por añadidos tan específicos como Thunderbolt, que harían de la misma una alternativa en la que difícilmente necesitaremos de mejoras adicionales, aunque eso sí, con modelos cercanos a esta, como la primera Ace en Z790 o la Hero, que no solo podrían igualar muchos de los añadidos, sino que también partirían desde mejores costos. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base, que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía Si hay un apartado que se pueda llegar a destacar en gran medida hacia una placa como estas, pues su VRM probablemente sea dicho añadido, ya que se mantiene una de las configuraciones de mayor gama dentro de este mercado. En ese sentido, tendremos un total de 26 fases de alimentación, entre lo que van a ser 24 para sus V-Core, más 2 para sus SAC. Desde la gestión de cada una de esas fases, tendríamos disponible el controlador central de RINIS RAA229131, controlador que en este caso, tan solo puede llegar a operar de forma directa con las 20 fases de alimentación, y lo mismo nos indicaría que en realidad no se establecería un diseño dual-rate para la construcción de su VRM. De esta manera, una única señal podría ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia, y aquello permitiría que un controlador como estos pueda dar gestión a todas las fases que se describen tan solo en un modo de 12 más 1. Junto a lo mismo, también veríamos MOSFET partidarios de RINIS a través de los RAA220105, contando precisamente con una capacidad hasta 105 amperes y Smart Power Stage, lo cual dejaría a su vez un manejo en teoría por parte de sus V-Core de hasta 2520 amperes, lo cual es en realidad el mismo diseño que se llevaba en su primera versión. Tanto en cantidad de fases como componentes, no tendremos cambios, pero tampoco es que fuera necesario. Estamos en un punto donde la única opción por encima de esta gama llegaría a ser Good Light de la misma compañía, y tendría sobre todo un aumento de sus fases, pero tal cambio es insignificante, inclusive en escenarios como C, es raro necesitar de la mejora aplicada por esta alternativa. Es una opción aún por encima de las necesidades de dar soporte a un 14900K, inclusive planteando modificaciones en las frecuencias del mismo, y esto se refleja a su vez en que por ejemplo sería un diseño que compartiría entre opciones como 30 ASUS y GB, además de Tai Chi dentro de ASRock, entre otras alternativas que tan solo se podrían catalogar como topes de gama. Así que realmente no hay cambio de lo que ya nos aportaba como tal su primera versión, pero realmente tampoco se necesitaría algún cambio adicional. ¿Con qué ventajas nos estaríamos encontrando? Ante todas estas opciones que salieron al mercado como renovación de productos que ya estaban en Z790, me gusta partir en las ventajas a mencionar hacia aquellos cambios que harían con su primera alternativa, cambios que por lo menos para ese modelo son muy reducidos, casi que se van hacia lo más básico como para relanzar ese producto, de ahí es donde partiría el que dieran avances ante la conectividad inalámbrica desde el salto tanto en Wi-Fi 7 como Bluetooth 5.4, aunque aparte de esto, casi nada de estas podríamos mencionar, a lo mucho el que se mantenga en soporte y fábrica desde la decimocuarta generación. El resto de sus añadidos son calcados desde su primera alternativa, que evidentemente ya era un excelente modelo, y por ende se puede seguir destacando bastantes añadidos. Desde ahí estaría el que se mantengan aquellas configuraciones hacia los 5 M.2 dentro de la placa, y el que ya se añada dentro de la misma conexiones con el soporte hacia PCI Express 5.0, que hecho es un cambio arraigado hacia estas nuevas entregas, pero que ya se tenía desde su inicio con el primer modelo. De la mano veremos una conectividad para USB que realmente no tiene nada que envidiar hacia otras opciones. Directamente hacia aquella conectividad para USB-C de cara al gabinete, se desprenden dos conectores con las mejores versiones, dentro de USB 3.2 de segunda generación por dos, pero es que en adición, uno de esos mismos conectores cuenta con la posibilidad de obtener carga rápida para el mismo, y sobre los 60 watts. Y ni siquiera lo más destacable, porque realmente movernos hacia el bad plate de la placa, nos llevaría a descubrir añadidos como una doble conexión dentro de Thunderbolt 4, y partidaría de tarjetas de Intel como la JHL8540. De esa manera obtendremos desde una transferencia de datos, en los 40 gigabits por segundo, salida dividido hasta en 8K, además de carga rápida. Avances que tan solo se verían desde productos dentro de esas gamas, y que inclusive siguen reflejando una buena alternativa para USB, con una conexión extra dentro de USB-C, también con salida de video, y otras 7 conexiones en compañía y dentro de USB-A, con las versiones más recientes de esos conectores. De la mano de todo esto, evidentemente, ese VRM ya analizado en el anterior apartado, sería otro de esos añadeos relevantes con la misma, al mantener desde los mejores Muffet para esa configuración, hasta la mayor cantidad de fases dentro de esos topes de gama. De igual manera, en complemento a ese único apartado destacable frente a su primera versión, como lo es Wi-Fi 7, tendría a su vez una ola de conectividad hacia RJ45 en los 2,5 gigabits. Así como de igual manera, se destacaría por contar con un code de audio dentro de la mayor gama disponible, a partir de la LC4082, junto a ese DAC externo en complemento al mismo. Y finalmente, los cuidados dentro de la placa sería lo último a enfatizar, teniendo presente que cada PCI Express presentaría reforzamiento en su conexión, así como el que KM.2 y el VRM en cuestión mantendrían su disipación, además de las utilidades que tendría, como ClearSignMutButton, FlashViewButton para esas actualizaciones de videos, SmartButton como una utilidad sin dar, hasta los sistemas de identificación de errores, como Easy BootLED, hasta DigiBootCode. Todo esto en conjunto, hacen de esa uno de los módulos más completos para esa generación, con muy pocos cambios ante esa primera alternativa que saldría de esa placa, pero antes de ello, manteniendo una de las mejores representaciones hacia ese mercado, y es de la falta de muy pocos añadidos a mejorar. ¿Con qué desventajas nos estaríamos encontrando? Dentro de un modelo como estos, lo único destacable hacia el lado de sus desventajas, serían esos problemas por ancios de banda compartido entre conexiones, que en este caso inmiscuyen tres conexiones distintas, los dos PCI Express principales de la placa y el cuarto M.2. ¿Qué tendrían en común esas conexiones? Que todas se plantean en el PCI Express 5.0. Aquello es el problema, ya que realmente no hay más líneas adicionales, que las 16 ya planteadas por el PCI Express principal. De ahí que precisamente utilizar el M.2 en PCI Express 5.0, o el segundo PCI Express de la placa, fuercen directamente a ese PCI Express principal a correr por 8, y bajo el mismo sentido, si se utiliza el segundo PCI Express, pues dejaría sin líneas al cuarto M.2, y por ende, ese M.2 sería deshabilitado. Realmente acá el que ese PCI Express pase a correr por 8 es común, y en realidad no es que vayamos a obtener una pérdida de rendimiento apreciable. Ya en cuanto al segundo PCI Express, pues no sé qué tan factible sería que este se hubiera mantenido en PCI Express 4.0, y no forzara a deshabilitar el cuarto M.2 tras su uso, ya que de ser factible, no le da mucho sentido a forzar a este a que funcione en PCI Express 5.0. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta que la conexión para SATA 7 será deshabilitada si es que se usa un M.2 de tipo SATA en la quinta conexión, de igual manera algo mínimo, por lo menos a mi parecer. Como te digo, todo esto es común en cualquiera de estos modelos. De hecho, no hay placa de Z790 que no tenga el mismo problema al añadir un M.2 en PCI Express 5.0. Por fuera de esto, tan solo podríamos dar cuestionamiento sobre la conveniencia del producto, donde sí hay que decir que no toma mucho sentido acceder hacia este modelo teniendo en cuenta la primera alternativa de NACE. Es tan simple como que lo único destacable de esta opción M.2 es ese paso en Wi-Fi 7. Pero claro, ante tal paso y desde los precios actuales, se llegan a dar más de 100 dólares de diferencia. ¿Corresponden los cambios en el costo de esos productos a tal avance? Pues evidentemente no. Una tarjeta externa que compremos se puede encontrar casi que a la mitad de ese valor, y ni siquiera es justo determinarlo así, ya que en realidad no partimos desde la ausencia de una tarjeta, sino desde opciones que ya nos darían Wi-Fi 6E, que no es precisamente algo malo. Ahí mismo se podría llegar a decir que el soporte de fábrica de la decimocuarta generación influiría en tal costo, pero teniendo en cuenta que puedes usar Flash BIOS Button para dar la actualización de esa BIOS, realmente no es tan destacable. Evidentemente esto sucede al ser un producto con más tiempo en el mercado, pero precisamente esa es la ventaja que tendríamos que aprovechar, y que le quita su desentido al acceder por esos nuevos productos. Desde el mismo sentido, modelos con los cuales rivalizaría como Z790 Hero, pondrían en duda la misma, por lo menos desde esa primera versión, donde usted tenía un peor URM, aunque a partir de una base que difícilmente necesitaría de mejoras, y a resto características muy similares, e igual manera sin el paso en Wi-Fi 7, pero es un costo que a su vez tendría un mejor balance. Así que mientras su costo no mantenga lo mucho una diferencia de 50 dólares con respecto a su primer modelo, pues por lo menos para mí no tiene sentido el optar por la misma. En conclusión, como hemos visto a través de este video, nos encontramos ante una placa base con la que prácticamente obtenemos los apartados de mayor gama en todo sentido hacia este modelo, un URM que destaca desde la cantidad de fases como en sus MOSFET, hasta una conectividad que reúne una buena configuración de parte de sus M.2 y el propio paso hacia Thunderbolt. Todo esto solo son apartados que se pueden ver en modelos topes de gama, y de ahí que tales características no necesiten un cambio, y se mantuviesen cada uno de esos apartados desde la primera AIS que tuvimos en Z790. Y es de lo mismo, pues no considero que tan solo el paso en Wi-Fi 7 de esta nueva opción Max fuera malo, no veo tampoco de dónde más se le podría dar mejor hacia este modelo, podría ser alrededor de un avance estético a lo mucho, ya que ahí diría que no es precisamente por lo que más se destaque. Evidentemente por encima de esto hay un margen de mejora, que recae sobre los avances en M.2 Extra que daría Good Like, y el aumento de fases dentro de su URM, pero tampoco lo veo tan necesario para esa alternativa. Así que desde ello, pues evidentemente considero que es un buen modelo, el único problema es su costo, pero eso sí, el mismo le afecta tanto, porque la primera AIS ya tiene las reducciones de precio que ha ido ganando durante el tiempo que se ha mantenido en el mercado, y que nos llevan a diferencias de más de 100 dólares entre productos, que el único cambio relevante que mantienen es el paso en Wi-Fi 7 desde Wi-Fi 6E, que evidentemente no corresponde a tal diferencia en su costo. Y teniendo en cuenta eso, pues antes que recomendar esa nueva alternativa a Max, pues primero te recomendaría el primer modelo en Z790. No tiene sentido inclinarnos por esa última versión y pagar de más, si prácticamente todas las características entre estas se ven compartidas. Eventualmente puede que ese costo se acerque más entre las mismas, y diría que el punto ideal para ya tomar en serio esa opción, sería que la diferencia a lo mucho esté en los 50 dólares, e ideal entre los 30. Mientras eso no pase, diría que bajo ningún escenario merecería la pena al acceder por la Z790 AIS Max, no porque sea un mal modelo, porque realmente es una placa muy completa en cada aspecto dentro de la misma, pero aquello que la hacen tan buena opción, se puede encontrar por completo desde su primera alternativa, y ante costos más acordes. Y recuerda, pasarte por el enlace en la descripción, te estarás encontrando los mejores precios para esa placa base, desde Amazon, y de una forma segura. Pásate.